Bacalao con tomate, ¡qué bueno! Doramos dos ajos picados, echamos una cebolla picada, sal y dejamos sofreír 10 minutos. 800 gramos de tomate triturado, salpimentamos, tapamos y dejamos cocinar 30-40 minutos a fuego medio bajo, removiendo de vez en cuando. Pasamos cada trozo de bacalao al punto de sal por harina, retiramos el exceso y los freímos en una sartén con aceite de oliva. Ponemos el bacalao en la salsa de tomate, dejamos cocinar a fuego suave 10 minutos, servimos en la fuente de presentación y no te olvides del pan.